Todo ha cambiado, desde el día que entrases en mi vida, más cuando te fuiste que quiso Comienza una típica tarde en Juárez a las 5 pm. Dos jóvenes con sus familias iban de visita ya que venían del DF. Uno de los jóvenes se llamaba Daniel de 16 años de edad y la otra era Maya de 15. Durante toda una hora de tranquilidad y gusto ya que las dos familias eran amigas desde hace tiempo como lo eran Daniel y Maya desde la infancia. Pero todo va a cambiar a una fuerte tragedia, que divertido fue estar aquí no crees mar Daniel si, así es Daniel que bueno que pudimos ir mis papás y los tuyos de viaje hasta aquí responde Maya lo que no sabe Maya es que Daniel sentía un amor hacia ella desde hace 3 años y que aún Daniel no se le ha declarado, que te parece si vemos el lugar mientras aún hay tiempo dice Daniel un poco nervioso, está bien vamos. Responde Maya mientras iban caminando los las calles ambos escuchan un televisor de una tienda de electronica y ven una noticia impactante aviso las calles de Tede y Juárez dejaron de ser seguras por favor permanezcan en sus hogares a todos los que escuchen este aviso ya que se han cometido docenas de asesinatos por parte de lunaticos y lo peor es que no se han identificado quienes son los responsables. Al escuchar todo el aviso Daniel y Maya se fueron rápidamente hacia el hotel donde se hospedaron sus familias pero al llegar paso lo peor juegan ustedes dos que están haciendo aquí no pueden entrar es una escena del crimen grita un oficial de seguridad. Pero que sucedió y nuestros padres dicen en tono alto Daniel acaban de secuestrar a dos parejas de los pisos 3 y 5 al parecer hubo un fuerte pleito y terminaron por quedar inconscientes. Pero como dice Maya no estoy seguro paso todo hace una hora ustedes son sus hijos dice el oficial. Si así es por favor dígame que no paso nada malo por favor dice a punto de estallar en lagrimas Maya calma relajate Maric no podemos alterarnos de esa manera dice Daniel. Miren los llevaremos a un centro de seguridad ahí estarán a salvo dice el oficial. Al ir en un carro de policía el oficial nota una luz extraña a la derecha sin sospechar que era una trampa detente a hijo de puta grita un desconocido. Mientras de la nada chocan balas contra el vehículo y por desgracia ponchan dos neumáticos y al oficial. Oh Dios mío Dios mío que vamos a hacer grita Maya colamos lo más lejos posible dice Daniel. Los dos corren y llegan a un edificio abandonado donde hay cometen un error. Uno de los estranos atacantes los sorprende. Con una pistola 9 milímetros con silenciador y grita oigan ustedes son los mocosos cabrones que huyeron. No respondan escucha que es lo que quieres responde Daniel poniéndose en frente de Maya. Vengan conmigo les juro que los llenare de agujeros jajajaja por favor no nos haga daño. Por favor suplica Maya el estrano atacante los lleva hacia una habitación donde por sorpresa están los padres de ambos mamá. Papá gritan Daniel y Maya mientras corren y los abrazan. Gracias a Dios que estás bien dice la mamá de Daniel. Mi niña que bueno que estuviste con Daniel no te paso nada dice el padre de Maya. Ya basta de pendejadas quédense quietos mientras llegan mis compadres dice el atacante a las 9 pm. Llega un extraño sujeto con pelo largo y moreno mientras se acerca dice a ver Fausto. Estos son las parejas que has secuestrado y supongo que estos son sus hijos no. Así es patrón dice el atacante llamado Fausto. A los chamacos los encontré por sorpresa o manténlos ahí mientras discuto como vamos a ganar el dinero. Muy bien dice Fausto mientras se va el misterioso patrón moreno. Fausto comienza a hacer de las suyas. Mira nada más que tenemos aquí un bombón muy bueno. Le dice a la mamá de Daniel oye deja a mi mamá cabrón mal nacido grita Daniel. Pero después recibe un disparo en el abdomen a mierda a no o o Daniel grita maya callense todos o les juro que los mato de una buena vez. Grita Fausto mientras apunta el arma a Daniel en el pecho por favor no a mi hijo que es lo que quiere dice el papa de Daniel. Se los pondré de buena manera dejeme disfrutar de su buena esposa y también de la esposa del otro cabrón. La mocosa puede alejarse entonces no los mataré. Mamá por favor no no lo hagas grita maya con lágrimas rozando sus mejillas. Escucha quiero que ustedes dos esté a salvo porque son lo más importante en mi vida dice la mamá de maya por favor no. Grita maya ya fiera tu puta boca maldita perra dice Fausto y le da un golpe tremendo a maya hijo de puta. Grita Daniel y muerde con sus fuerzas a Fausto haciéndolo sangrar. Ah maldito pendejo ahora si muere y dispara una segunda vez en el corazón de Daniel. Daniel gritan todos mi hijo porque maldito grita el papa de Daniel. Ahora si o no no tengo balas y sale corriendo Fausto mientras maya y los papas de Daniel ven con dolo al ya dolorido joven que vamos a hacer dice la mamá de Daniel. Mi hijo mi hijo. Daniel porque dice maya llorando es porque te amo maya ojalá te lo pudiera haber dicho hace tiempo. Oh perdón Daniel, Daniel y llora maya mientras abraza con fuerza a Daniel 5 minutos después los papas de Daniel y maya junto con maya se alejan del lugar y se hospedan en un centro de seguridad. Hija por favor no te sientas así todo va a estar bien dicen los papas de maya bien que bien Daniel está muerto nunca debimos venir aquí este lugar está lleno de matones por todos lados y me dicen que todo estará bien. Grita maya con todas sus fuerzas, atención, grita un soldado, ustedes cinco son parientes de un tal Daniel es nuestro hijo dicen los papas de Daniel. Sorprendidos, que pasa díganos, al parecer el atacante murió asesinado con un arma y hay dos balas al lado parece que alguien se quitó las balas y salió quizá solo quizá puede que sea el joven Daniel. Tenemos que buscarlo, grita con esperanzas maya, por favor tienen que encontrarlo por favor, bien, calmese jovencita lo buscaremos lo más pronto posible, dice el soldado. Las dos familias suben a uno de los camiones blindados junto con los soldados en busca de algún rastro de Daniel. Al llegar a la escena ven un ya muerto Fausto con dos disparos uno en el abdomen y otro en el pecho, por Dios dice el soldado parece ser que el atacante fue asesinado con su propia arma, pero hay otro charco de sangre y dos balas aparentemente ya expulsadas. En ese momento oyen pasos del piso de arriba a ustedes, quédense en la habitación de al lado yo iré a investigar, no tengo que encontrar a Daniel, dice maya mientras corre hacia el segundo piso. María dentente por favor, gritan los padres de maya mientras el soldado le sigue el paso tratando de detenerla. Al llegar maya ve una sombra alejándose hacia una esquina, al acercarse se da cuenta de que es Daniel milagrosamente. Daniel, Daniel, grita maya mientras lo abraza pero Daniel responde maya, tienes que salir de ahí, dice en un tono sobrenatural. Daniel por favor no digas estupideces, vámonos, por favor dice maya, pero al mirar al rostro de Daniel ve una cara casi pálida. ¿Qué te pasó, qué es lo que pasa, María, lo que ocurre es que ya estoy muerto, dice Daniel, María lo mira con una cara de espanto y lágrimas mientras... Grita, no, no puedes hablar en serio, escúchame por favor, quiero que vayas con tus padres yo estoy aquí porque tenía un asunto más que hacer antes de irme. Yo maté a ese cabrón de Fausto y cuando me di cuenta una voz me dijo que tenía que cumplir un asunto pendiente, ese es el de mantenerte a salvo. Daniel, dice María mientras llora, sabes que es lo que yo también te quería decir en ese momento. Dime María, responde Daniel, María lo besa y le susurra en el oído, yo, también, te, amo, al oír esas palabras una lágrima brillante rosa el pálido rostro de Daniel, Ojalá si no hubieras muerto podíamos estar juntos, no tienes idea de cómo me haya feliz estar contigo más tiempo Daniel, te amo, te amo, nunca olvides eso, no lo haré. Responde Daniel, y entonces se dan un último beso, como despedida, recuerda que siempre te amaré María, no importa lo que ocurra o cuánto tiempo pase, siempre estaré ahí para ti. María empieza a llorar y en un momento desaparece Daniel dejando un collar que conserva dos fotos de María y Daniel como recuerdo María lo conserva, En ese momento el soldado llega y lleva a María con sus padres disculpen. Esto es de Daniel no, dice María, si, es de mi hijo dice la mamá de Daniel asombrada, pero, como María comienza a contar lo ocurrido y de los padres de Daniel surge una sonrisa, puede que mi hijo no esté vivo, pero siempre estará con nosotros y también contigo María, dice el papa de Daniel, si así es, dice María, María, él siempre estará con nosotros. Hija, ya es hora de irnos, dicen los papás de María al subir todos en el camión blindado, el soldado de hace rato corre a dar un aviso Atención todos el patrón del ya asesinado Fausto ha sido encontrado muerto por una bala de la misma arma, aparentemente fue golpeado antes del disparo, Al escuchar eso María se queda impresionada mientras que al salir de la ciudad, escucha una voz que susura. Te amo, prometo que estaré para ti, María se da la vuelta y ve a Daniel parado despidiéndose mientras desaparece, María responde, Yo también te amo, esta historia llegó a su fin aunque haya tragedias en este mundo jamás podrán desaparecer los sentimientos, amistades, y familias que existes hoy en día, fin.